Sergio y Estíbales fue un dúo español formado en 1972 por los esposos Sergio Blanco y Estíbales Uranga después de haber dejado el grupo Mosedades. En 1973 se publica su primer LP Sergio y Estíbales, de la mano de Juan Calderón, aún con claras influencias del folk y con canciones en español inglés. De este disco saldrá su primer sencillo Búscame, que tuvo un aceptable éxito.